¡Está completamente loco, Matic! ¿Qué está pasando, troncos? Fijaros un momentito porque voy a poner la gráfica. En vez de diaria, voy a ponerla a 15 minutos. Si os fijáis, las líneas azules es exactamente los rangos en los que yo me he metido en USDC Matic. Para que lo veáis aquí bien claro, es esto de aquí, mirad. Me está indicando ahora mismo, fuera de rango, entre 1.20 y 1.30, y hasta ahora mismo a 1.19.904. Lleva todo el puñetero día desde exactamente, vamos a mirarlo aquí, desde las 3.45 de la mañana, como podéis ver ahí, lleva fuera todo el puto día. Yo me metí en esta posición porque, si os fijáis, lo tengo más o menos analizado la gráfica, y lo que hizo fue rompe la parte esta de aquí de soporte, rompió, volvió a rebotar otra vez, y dije, va, pues se va a mantener arriba. Pues la cagué. La cagué porque empezaba a caer esa, eh, taca, y a las 3.45 a tomar para el culo. La cuestión es que yo llevo aquí así como muy nervioso, diciendo, madre mía, qué putadita, ahora voy a tener que vender en pérdidas tal, y de repente cuando me pongo a grabar este vídeo, boom, subidón en los últimos 15 minutos, ¿qué me quedo diciendo? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo vendo? ¿No lo vendo? ¿Me espero un poco? Así que nada, mira, voy a aprovechar y alargo el rango y ya está, porque me está poniendo nervioso. Vamos rápido que esto está a la cosa que arde, vamos allá. Venga, quitarle quiere, máximo. Elimíname todo. Que tengo dudas de quitarlo, eh, os lo juro que tengo ahora mismo dudas, eh, ¿qué hago? Voy a poner velas de un minuto, a ver qué pasa. Es que estoy con la duda, eh, ¿qué hago? ¿Y si se me mete en rango otra vez? ¿Ahora qué hago? ¡Me cago en 10! ¡Qué tensión que produce aquí el Uniswap V3 este de los cojones! ¿Y si se me mete otra vez ahora, qué? Ahora ya no lo quito, vale, venga, voy a esperar otro poquito. ¡Uh, que se me va! ¡Ay, qué putada! Por listo. Bueno, mientras tanto voy a hablar de Metamask, porque si no al final yo me lío. Llevo tiempo en Uniswap V3 como vosotros ya sabéis. Tengo una táctica en la que voy metiendo 422 pavos, os lo hice saber en este vídeo donde ya os mostré que teníamos unas ganancias aproximadamente de unos 50 pavos, porque salió por arriba, bla, 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 bla. En resumida, cuentas, en menos de un mes, 50 y tantos euros. A partir de ahí ya sabéis que Matic ha hecho una serie de contrataciones, aparte de JP Morgan, también con Instagram, con el tema de los NFTs y demás, y ha sido noticia, por lo tanto ha pegado un subidón de narices, y a nosotros, que nos ha pillado en esos rangos, se nos ha escapado por arriba en varias ocasiones. Por lo tanto nos ha dado otra serie de beneficios. Los beneficios los tenemos aquí ahora mismo en Metamask, os los muestro. 94, 2, 6, 1, 1, 7, USDC, vamos, que casi 100 pavos. Lo que yo voy persiguiendo es lo siguiente, voy intentando sacar comisiones para cubrir a largo plazo, siempre a largo plazo, el dinero que se ha invertido aquí dentro. Bueno, como veo que está más o menos penduleando entre el 1, 20 aproximadamente, lo que vamos a hacer ahora mismo es retirar esta posición y volver a entrar a lo bestia, y pillar al 1, 20, ya verás. Bueno, vamos a retirar y lo ampliamos del 1, 20 al 10, y nos quedamos ya tranquilos. Y entró en rango ahora, que te de cojones, entra y sale todo el puto rato. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué? Iba a grabar el vídeo de cómo lo retiro y todo el rato y me vuelve a entrar en el rango. ¿Ahora qué hago? ¿Eh? ¿Ahora qué hago? Todo el puto de afuera y ahora mira, vuelve a entrar aquí dentro. ¿Y ahora qué? Va, pues aprovecho que está ahí al límite para aumentarlo al 10. Y se acabó la historia, así que, y me quedo tranquilo, lo meto en 1, 10, entre 1, 10 y 1, 30. Y... Santas Pascuas. Así que vamos a retirar la posición, quitar liquidez, máximo, eliminamos. ¡Uh, chavales! Atención al gasto, pa' cagarse. Sí, lógico, ha venido el subidón ahora mismo y está todo Dios que se ha vuelto loco. Así que, pues mira, me lo voy a jugar. Vamos a esperar un poquito y se acabó. Paso. Lo que voy a hacer ahora mismo es mandar esto que hemos ido generando, los 94 con no sé cuánto, a Binance. Yo sé que muchos de vosotros me vais a decir ahora, joder, a Binance no, tronco, porque es que si no, que si hacienda, que si tal y cual. Bueno, cada uno que tome la decisión que quiera. A mí me mola Binance y yo lo mando ahí y ya está. ¿Que me pasará factura el día de mañana? Pues me imagino, pero a mí me da la gana. Vosotros podéis valorarlo, podéis mandar a KuCoin si queréis, que sepáis que Binance tiene una contratación directa con Banco de España. Entonces, pues seguramente el día de mañana os pueda pedir cuentas. Pero bueno, yo asumo ese riesgo. Vamos a ir a billetera, billetera spot. Y aquí lo que vamos a hacer es depositar. Lo que pasa que, cripto. La moneda va a ser USDC. Esta es la que vamos a depositar. Red Polygon. Matic. Y me dice, ten cuidadín porque te lo vamos a convertir en BUSD. Joder. Pues vale. Pues nada, copiamos aquí la cartera. Nos vamos al Metamask. Envía. Tito Manu aquí que le mandamos el otro día pasta. Enviar a... Tal que aquí. Siguiente. ¡Uh, chaval! Mira que gasto tú. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es? ¿El Polygon, el tronco, eso para la pinza o qué? 0,2. ¡Y sigue subiendo! Está hoy intratable. ¡No toquéis Matic hoy! Se acabó el vídeo. A tomar por color, no gasto nada. Bueno, pues mejor hablamos de nuestras cosas. A ver cómo va nuestra posición. Ah, mira, ya entra en rango. Fíjate, ya entra en rango. Ahora ya me está generando, ¿eh? Todo el puto día afuera y ahora entra adentro, ¿eh? Es que esto es increíble. Vamos a ponerlo a vela diaria. Volumen de 241 millones. Joder, es que es impresionante, ¿eh? Lo de Matic últimamente es impresionante. Quitar liquidez. A ver lo que cobran ahora. Máximo... Elimina. ¡Ah! ¡Pero qué pasta tú! Eso no lo pago yo ni harto, Gaspacho. Poligón, Tron, que estamos acostumbrados a pagarte un centimillo. O menos incluso 0,01 o 0,008. Te estás canteando, Tron, ¿qué está pasando, Matic? Ya sabéis que nosotros tenemos un super canal de Telegram donde os explicamos todas las cosas y somos un montón de Crypto Master los que estamos ahí hablando y os podemos ayudar. Os lo dejo todo en el primer comentario fijado, así como también en descripción del vídeo. Haceros también saber que tenemos una colaboración directa con Crypto Master donde sus lives, por lo menos, son gratuitos y se puede aprender un montón. ¿Estáis más que invitados? Todo está ahí en descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Seguiremos subiendo vídeos en el curso que estamos haciendo, Crypto, para todos vosotros de vídeos cortitos de entre 2 y 4 minutos de teoría ahí, súper fundamental. No os lo perdáis, suscribiros al canal para no perderoslo. Sigue subiendo, ahora 1.22. Chavales, esto es la hostia. La pregunta es, ¿cuánto tardaré en recuperar los 422 dólares invertidos en la red de Matic si más o menos en dos meses y algo ya tenemos 94? Es interesante esto, ¿eh? Es para hacerse pensar muchas cosas, ¿eh? No quiero causaros FOMO porque aquí hay una serie de riesgos y demás que os hago conocer y os lo explicamos también en nuestra superlista de reproducción que tenemos ahí de Uniswap V3. Pero... Joder, que es que dan ganas aquí de meter más pastizal. Me cago en 10. He visto, lo he visto en dos meses y medio lo que ha pasado. ¡Joder! La cuestión es que si tenemos siempre en mente que vamos a un largo plazo sin prisas, sin asustarnos porque vamos con una estrategia aquí metida en el coco, siempre tenemos que ir pensando en eso. Y con un dinero que no necesites mañana, las cosas seguro que van a salir bien. Lo tengo en mente. Prácticamente con garantía. Ahora, si te apalancas, si te pides un préstamo para meter aquí en Bitcoin, si te coges y necesitas el dinero mañana y resulta que ahora Matic te pega un bajón de la hostia y lo tienes que sacar. Así es cuando se pierde. ¿Vale? Os lo digo para que en poquito pongamos el chip que tenemos que poner porque lo que es ahora mismo V3, Uniswap V3, como podéis ver ahora mismo aquí, está generando unos beneficios brutalísimos. Un 20% del capital invertido en dos meses prácticamente. Dime qué banco te ha dado a ti un 20% del dinero que han metido en dos meses. Dímelo, uno solo. Y por cierto, para que sepáis lo que es el ansia viva, finalmente me hice un nuevo rango desde 1.10 a 1.30 y fijaros lo que ha pasado. Se ha desplomado el mercado a 1.04. O sea, se me ha vuelto a salir de rango nuevamente. Miradlo aquí. Aquí lo podéis ver. Fijaros, me hice una nueva posición desde 1.30 a 1.10, que es lo que he marcado aquí. Y nuevamente ha vuelto a caer otra vez. Ha llegado a 1 y ahora ha vuelto a subir. Pero quiero deciros, y esto es muy importante, que el valor de liquidez último que tengáis va a ser con el que luego nuevamente volváis a entrar, manteniendo siempre el rango alto. Me explico. Si en estos rangos de aquí habéis entrado con 422 dólares de liquidez y os sale por debajo, tenéis menos liquidez. Al intercambiar aquí nuevamente por USDC vais a tener una pérdida. Pero si mantenéis el rango superior, cuando nuevamente vuelva a subir el valor de Matic, vais a recuperar esa liquidez de nuevo y tendréis otra vez los 422 más las comisiones generadas. Esa es mi estrategia. Yo tengo en cuenta que al ampliar el rango voy a reducir en comisiones. Pero cuando vuelva a subir, recupero mi liquidez. Uniswap da muchas opciones. Así que ya sabéis, tronquitos, os lo explicamos todo en descripción del vídeo. Así como pincha en este logo que te sale por aquí. Pincha, pincha y suscríbete para darnos apoyo. O puedes irte a ver otro vídeo que dice YouTube que este te mola mogollón. Y volvemos enseguida. Hoy era porque tendré muchas ganas de daros un abrazaco y mandaros un beso. Nos seguimos viendo en YouTube.